...lizamiento de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Por un lado fue un trabajo casi solitario respecto del recorrido de los diferentes organismos para lograr que en Tandil se coloque una antena que ya se había ido para otro lado. Tandil se encontraba entre las primeras ciudades que a nivel nacional iba a recibir la antena terrestre para la transmisión digital. Y esa propuesta oficial tuvo una respuesta oficial. Y la respuesta oficial llevó una negativa muy concreta y escueta vinculada a una ordenanza que establecía que no se podían instalar nuevas antenas en determinado territorio de la ciudad. La propia Universidad Nacional del Centro en su momento había ofrecido sus terrenos propios de la universidad para la instalación de esa antena y tampoco se podía por esta cuestión municipal. Así que hubo muchísimo trabajo que tenía que ver con la Comisión Nacional de Comunicación y otros que buscaban lugares alternativos donde poner la antena. Fue un trabajo muy arduo porque Tandil tiene una geografía muy complicada tanto a nivel naturaleza por las sierras como a nivel administrativo porque tiene dos aeropuertos habilitados. Cuando ya estábamos pensando que no íbamos a tener televisión digital en Tandil Nacho se acercó con un terreno que ese terreno pertenecía en esa época a la DIF que era la Administración de los Servicios Ferroviarios. Cuando localizamos ese terreno de la playa de maniobras de ferrocarriles inmediatamente establecimos contacto con la gente de la AVE que tuvo la predisposición de acceder al pedido y se puso en contacto y se pusieron en contacto con ARSAT para ver la factibilidad de ese terreno para la instauración de la antena. Y de repente empezamos a ver el cambio de geografía en el lugar con la nivelación del suelo con el cercado con luego la llegada de la antena propiamente dicha luego con la llegada del Shelter y finalmente con el inicio de transmisión hacia pasados mediados del año 2015. ¡Gracias!